Del Pelusa algo para ustedes con mucho amor, sonamos y dicen Se preguntó mi vecino si no he visto a su novia Grigol con la que andaba jugando a la pelinoja Se preguntó mi vecino si no he visto a su novia Me vive por el que andaba jugando a la pelinola Ese juego contagioso que ahora se apuntó de moda He visto joven y viejos en tocar la pelinola Me gusta la pelinola, me gusta la pelinola Me he visto muchas abritas jugando a la pelinola Me gusta la pelinola, me gusta la pelinola He visto joven y viejo en tocar la pelinola Y va a pasear más como hace la cantina ¡Eso! Pregúntense muchacha, ¿por qué motivo la hacía? Me digo soy la campeona, juego de noche y de día Pregúntense muchacha, ¿por qué motivo la hacía? Me digo soy la campeona, juego de noche y de día Yo también tengo mi boquete para jugar con mi novia Y si mi novia no quiere, entonces juego con otra Yo también tengo mi novia para jugar con mi novia Y si mi novia no quiere, entonces juego con otra Me gusta la perinola, me gusta la perinola He visto joven y viejo cuando están pelando bola Me gusta la perinola, me gusta la perinola He visto muchachapitas jugando a la perinola ¡Epa! ¡Vamos! Oye Y cuando canta pelusa Es otra cosa, caballero ¡Bailan los zombies! ¡Eso! ¡Dame la maraca, mujer! Así Y va abajo Abajito 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 Que se moje Hasta el piso Y como te da Y venal Que dame y dame Maraca Maraca Oye, viejo ñaño Amigo mío El amigo colincuente Y de un baño Alegría, alegría Y eso Con el peluco Nadie lo va a saber, nadie lo va a saber Se acabaron las competencias Llegó el sabor Y con el sonido Cádira Disney La gente de Tony Fuente, video Así Cintura Dale, y dale Y dale, y dale Al piso, al piso En cuatro, en cuatro En cuatro, en cuatro Dale, y dale, y dale En cuatro, en cuatro En cuatro, en cuatro En cuatro, en cuatro Como anoche Así, así Vengo también Y a ti Al piso, al piso Al piso, al piso ¡Eso! 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 ¡Upa! ¡Uy! ¡Ruta, pareja! ¡No tienen rival! ¡Ya va! ¡Eso! ¡Una bulla a la cugare! Levantar la mano A las mujeres allá Y que digan las mujeres Que digan las mujeres ¡Ricos! ¿Dónde están las mujeres Que digan ¡Ricos! ¡Eso! ¡Y dale, y 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 Me gusta la perinola, me gusta la perinola He visto joven y viejo jugando a la perinola Me gusta la perinola, me gusta la perinola He visto un muchachavita enfocando a la perinola ¡Iván Paciama! ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Gracias! ¡El aplauso! ¡Que se oiga bien fuerte, vale! ¡Oye que tienen sueño!